El ataque sin precedentes del grupo islamita Hamas a Israel ya deja más de mil muertos en ambos bandos y más de seis mil personas heridas. Entre los rehenes llevados a Gaza se reportan oficiales de alto rango militar, adultos mayores y niños. Vamos a ver un resumen de la guerra que está consternando al mundo. Terror, dolor y destrucción Es lo que ha dejado el brutal ataque en contra del pueblo israelí perpetrado por el grupo armado Hamas y que ha desencadenado una cruenta guerra entre israelíes y palestinos. Desde el sábado, cuando inició el conflicto, se cuentan más de 900 muertos en Israel y otros 830 en Palestina, mientras que otras 6 mil 800 personas han resultado heridas en ambos territorios. En medio del conflicto hay desaparecidos y al menos 100 personas, incluidos oficiales de alto rango del ejército israelí, han sido tomados como rehenes por el grupo islamista Hamas. En el hospital me dijeron que había un video de mi hija, que si quería verlo. Les dije que sí. Y entonces supe con seguridad que era Noah. Estaba tan asustada, tan aterrada. Siempre la protegí. Y justo en ese momento no pude protegerla. Antes de la incursión del sábado, la última guerra entre ambos estados fue en 2021 y tras 11 días de ataques, terminó con la vida de al menos 250 personas en Gaza y 13 en Israel. No obstante, la escala de los ataques actuales no tiene precedentes. Según fuentes oficiales, nunca hubo un ataque terrorista de esta magnitud ni se había tomado a decenas de rehenes a la vez, incluidos ancianos y niños. Los salvajes ataques que Hamas perpetró contra israelíes inocentes son alucinantes. Masacrando a familias en sus hogares, masacrando a cientos de jóvenes en un festival al aire libre, secuestrando a decenas de mujeres, niños y ancianos, incluso a sobrevivientes del holocausto. Ataron, quemaron y ejecutaron a niños. Son salvajes. El conflicto actual entre israelíes y palestinos se remite a la declaración de independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado conflicto con sus vecinos. Actualmente, solo está en paz con Jordania y Egipto y se encuentra oficialmente en guerra con Líbano y Siria y ahora Palestina. Miriam Zambrano, Noticias 7. Mil ecuatorianos residen en Israel según la embajada del Ecuador en este país. Hasta la fecha no se han reportado compatriotas fallecidos ni heridos por los ataques terroristas. No obstante, todos buscan la forma de escapar del conflicto armado y tienen problemas para conseguirlo. Parece una pesadilla, pero no lo es. Y cientos de ecuatorianos, mil para ser exactos, intentan escapar del conflicto armado entre Israel y Palestina. Una de ellas es Estefanía Enríquez, hija de Mónica Encalada, quien hace poco regresó de visitarla. Es mi única hija, es mi único nieto. Para mí es toda mi vida. Sin ellos no podría vivir. Y yo les quiero a mi lado, les quiero aquí en Ecuador a Salve. Todo este horror era impensable incluso pese a vivir bajo constante amenaza. Mi hija el día sábado me escribió y me dijo, mamita, en la noche del sábado, no te asustarás, nos están tirando cohetes como siempre. Y fueron al búnker a refugiarse. Lo cierto es que no se imaginaron la magnitud de los hechos, sino hasta un día y medio después, cuando fueron evacuados por el ejército israelí. Están choqueados, están traumados, están desgarrados, rotos, como dice mi hija, porque el rato que salieron veían los cadáveres de sus amigos, los carros destrozados, las casas quemadas y salieron con lo que tenían puesto. Hoy, todo lo que esperan es poder regresar para empezar una nueva vida. Como madre, yo estoy desesperada porque estoy tratando de ver cómo pueden salir. Ellos, al ver tanta cosa así, por primera vez, dijeron, ya no queremos vivir aquí. Desde Cancillería, ya les han contactado y realizan las gestiones necesarias para evacuar a los compatriotas afectados por este conflicto. Están comunicándose con mi hija y con tres chicos más que viven en la situación o en la zona del conflicto directo, donde casi les matan. La entidad, en su última publicación en X-Twitter, puso a disposición un código QR para el registro de datos de ecuatorianos residentes tanto en Israel como en Palestina y se encuentran trabajando en un plan de contingencia para que puedan retornar a salvo. Miriam Zambrano, Noticias 7. Este martes, el Ecuador suscribe un preacuerdo de libre comercio con Corea del Sur. Para ello, una comitiva nacional se encuentra en ese país. En el siguiente reportaje les contamos más detalles del tratado a suscribir. El viaje del presidente a Corea del Sur se canceló, pero no la visita oficial para concretar el tratado de libre comercio con esa nación. Y es que a ese país se lo resume de esta manera. Un mercado de 51 millones de personas, un producto interno bruto per cápita de 34 mil dólares, la decimosegunda economía más grande del mundo, uno de los principales cooperantes del Ecuador. Los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior se encuentran en la capital, Seúl, para este martes suscribir un preacuerdo. Es el acuerdo más profundo que Ecuador va a firmar hasta la fecha, porque incluye alrededor de 23 disciplinas, no solamente en materia de aranceles, sino también varias otras que benefician a MIPIMES. Actualmente, productos como el camarón o el banano pagan aranceles del 30%, con el TLC bajarán a cero, así como abrir el camino a nuevas exportaciones. Este país es un país altamente consumidor de carne de cerdo, carne de pollo, en donde Ecuador puede presentar una oferta interesante para en un futuro cercano poder ser un proveedor. Nuestros envíos a la nación asiática se incrementarán en más del 20%, tomando en cuenta que nuestra oferta exportable es de 150 millones de dólares. Pero además, la agenda oficial en Seúl tiene otros objetivos. Firmaremos un acuerdo de cooperación mutua en materia penal, así como un acuerdo en cooperación marítima. Tenemos varias reuniones con empresarios y un foro de inversiones también. El jefe de Estado debía reunirse con su homólogo surcoreano, pero su visita fue suspendida a raíz de los últimos acontecimientos de seguridad en el país. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y ya estamos en la recta final para elegir al nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. Los candidatos cumplen sus últimos días de agenda y eventos públicos, mientras que a la par emplean estrategias en redes sociales. La campaña electoral está llegando a su fin y quedan cada vez menos horas para que empiece el silencio electoral. Los presidenciables realizan distintas actividades. Por ejemplo, Luisa González estuvo este martes en Cuenca, donde se reunió con el alcalde Cristian Zamora y con el prefecto Juan Cristóbal Lloret. En cambio, Daniel Novoa se quedó en Guayaquil y acudió a una invitación de la Universidad Casa Grande para hablar con los estudiantes. También brindaron entrevistas. Luisa en Cuenca aclaró su video sobre los muertos en el caso Villavicencio. Primero salió la noticia diciendo que eran 7 asesinados, por eso me pronuncié respecto a 7, y luego aclaran que eran 6 y al día siguiente asesinan a alguien más. Terminan siendo 7. Mientras que Daniel Novoa desde Guayaquil se refirió al sistema peritenciario y a implementar otras alternativas. Una agencia de inteligencia centralizada en el cual involucra la inteligencia militar, inteligencia de la policía, así mismo como el CIES. Dejaría de existir el CIES y habría una sola institución. Esa institución es la que determinaría los planes de acción de las fuerzas de reacción como las fuerzas armadas y la policía, protección de fronteras, vigilancia, así mismo como control de cárceles. Pero donde más han golpeado en este final de campaña es en las redes sociales. La candidata al coreísmo al presentar a sus mascotas como parte de enseñar un lado humano y animalista. Estos son mis hijos perrunos, porque no son perros, son hijos perrunos. Wanda y Bruno. Vean Wanda, ven te presento. Son hermanos de padre y madre, pero son mestizos. El papá es una mezcla de Pitbull con Sharpay. Mientras que Novoa se viralizó gracias a medio millón de cartones a escala con su imagen, repartidos por todo el país y que han captado la atención del público de TikTok. Ya me enteré que me están secuestrando. A las cero horas del viernes 13 la campaña habrá finalizado para meditar el voto que el domingo depositaremos en las urnas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un total de 3.850 instituciones educativas se encuentran habilitadas como recintos electorales para la segunda vuelta del 15 de octubre. Estos planteles acogerán desde esta semana la modalidad a distancia, así lo confirmó el Ministerio de Educación. La teleeducación estará vigente el jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de octubre en sus tres jornadas, matutina, vespertina y nocturna. En el caso de establecimientos fiscomisionales, municipales y particulares, estos pueden acogerse a esta disposición de mantenerla de manera voluntaria. Para ello deben coordinar con el CNE e informar a la comunidad educativa. Tras la destitución de Alan Berbera como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz asumió las riendas de la institución, mientras que otros dos cargos fueron posesionados en medio de aplausos y críticas. Como hace casi cinco meses, en el CPCSS volvieron los aplausos y los juramentos. Esta vez para oficializar a las nuevas autoridades, tras una reestructuración que la Corte Constitucional obligó por determinar. Destituir a Alan Berbera Rivera en su calidad de consejero y presidente. Aunque en esta sesión extraordinaria que por primera vez la presió Nicole Bonifaz, comenzó con filtraciones. Bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Pleno número 15 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Resueltos los aspectos técnicos, Bonifaz asumió como titular del CPCSS la segunda presidenta en este actual periodo, que al hablar se notaba visiblemente emocionada. Hago un llamado a todos los consejeros y consejeras. A trabajar juntos por este reto de sacar adelante esta, la única institución del Estado. Otro que se llevó los aplausos fue Juan Esteban Guarderas, el más nuevo del consejo, y quien entra en el reemplazo de Alan Berbera. Sus primeras palabras dejaron en claro a qué mayoría pertenece. A Nicole Bonifaz no le dejaron expresar todo el potencial que ella tenía. Y eso hay que ser muy claro, porque institucionalmente no se le dio ni un solo espacio, ni uno. Y no quedaron dudas cuando votó junto a Bonifaz y Michelle Calvache en favor de Andrés Fantoni como vicepresidente. A diferencia de los afines de Avera, ellos en cambio fueron abuchados. Su voto, consejera Yadira Salto. En contra. En contra. Su voto, consejera Yohana Verde Soto. En contra. En contra. Su voto, consejero Augusto Verduga. Y el primer uno a uno de la sesión fue entre Yadira Saltos y Bonifaz, a la que cuestionaban por no convocar a la comisión de selección del concurso suspendido para contralor del Estado. No puede ser que digamos que primero vamos a esperar un criterio jurídico para poder recibir a la comisión ciudadana de selección, igualmente a los veedores. Eso ya fue resuelto. Exactamente. Es por esa razón que estoy diciendo que existe una acción de protección con medida cautelar que suspende el concurso. Nosotros vamos a estar incurriendo en funciones. En menos de cinco meses, el actual CPCS ya tuvo a su presidente destituido. Los antecedentes de ese organismo no son positivos si tomamos en cuenta que en el periodo pasado hubo cinco presidentes en cuatro años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y seis de trece personas detenidas e investigadas por el crimen del candidato Fernando Villavicencio se encuentran a buen recaudo tras cambiarlas de cárcel, según informó el director del SNAI, Fausto Cobo. Esto tras encontrar muertos a otros siete procesados del caso. ¡No, no, no! Trece eran las personas procesadas por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sin embargo, siete fueron encontradas muertas en cárceles de Quito y Guayaquil. Tras este hecho, la Fiscalía informó que abrió una investigación por las acciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, debido a que existía una orden de traslado para los PPLs por seguridad y no se efectuó. El director de la penitenciaría está a este momento detenido por orden de un juez en el Centro de Privación de Libertad número 2 de Pichincha, la conocida cárcel 4, porque él es el responsable de lo que pase o deje de pasar. A decir del director del SNAI, Fausto Cobo, las seis personas que restan con vida actualmente están a buen recaudo, luego de trasladarles de centro de rehabilitación el fin de semana. Las dos mujeres están protegidas en la cárcel de Pichincha número 3 y los otros cuatro están en la cárcel 4, justamente. Esto mientras la Fiscalía, a través de sus redes sociales, informó que finalizó la instrucción fiscal del caso. Señaló que se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales, que según Fiscalía, en ese testimonio anticipado, se señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Pese a que ya finalizó la instrucción fiscal en el caso, aún se efectuarán varias diligencias que fueron solicitadas, como la recolección de versiones, entre las que se citó para el próximo jueves 12 de octubre, al ministro del Interior, Juan Zapata, y al excomandante general de la Policía, Fausto Salinas. Así también, la Fiscalía pidió que se examine y se extraiga la información contenida en la plataforma de WhatsApp de 10 números celulares detallados, con la finalidad de recabar imágenes, videos y más información que pueda aportar a la investigación. Olga Velasco, Noticias 7. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la caducidad en el caso de los helicópteros Druv. Con esta decisión, se ratificó que los 18 procesados por el delito de peculado ya no forman parte del mismo. Es decir, no serán juzgados y, por ende, fueron sobreseídos. El pasado 19 de junio, el juez Luis Rivera ya había tomado esa decisión, pero fue apelada por la Fiscalía. Este martes tenía que instalarse la audiencia de resolución, pero los abogados de la defensa argumentaron que los plazos habían terminado. Pues la Corte establece 60 días para resolver los recursos y hasta el 10 de octubre transcurrieron 85 días. Sin embargo, la Fiscalía anunció que presentará una nueva acción extraordinaria de protección con la finalidad de evitar que la causa quede en la impunidad. El sexto foro global de ciudades seguras y espacios públicos para mujeres y niñas se realizará en la capital de los ecuatorianos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió junto a la representante de la ONU Mujeres en Ecuador para dar el anuncio. Mandón Lavedón nos tiene preparado un informe completo. Así es, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió junto con la representante de ONU Mujeres, Anelena Vadilla, para hablar sobre el sexto foro global de ciudades y espacios públicos seguros para niñas y mujeres. Este se llevará a cabo en la capital, donde se compartirán problemáticas en común con diferentes ciudades del mundo. Escuchemos. Este foro lo hacemos en el marco de toda nuestra política social, particularmente de inclusión social, donde hay algunos elementos a destacar. El primero es apostar por una ciudad cuidadora, que debe reconocer, redistribuir el trabajo de cuidado en el hogar. Recordemos que mientras las mujeres entregan, por ejemplo, 26 horas de su trabajo a tareas de cuidado, los hombres entregan solamente seis horas de el cuidado a las tareas de cuidado. Entonces, esto es un elemento fundamental de redistribución de roles dentro de los espacios sociales, comunitarios a la propia familia. Lo segundo es el compromiso serio de esta alcaldía porque Quito erradique la violencia contra las mujeres. Según Vadilla, una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de su pareja alguna vez en su vida. Esto a escala global y se ha exacerbado después de la pandemia la violencia de género. Estas cifras han ido en aumento y por eso es esta búsqueda de disminuirlas. Escuchemos. El informe para medir la pandemia en la sombra del año 21, que incluye datos de 13 países, reveló que el 60% de los participantes consideraba que el acoso sexual en los espacios públicos había empeorado desde el inicio de la pandemia. En los espacios públicos, generalmente, las mujeres suelen enfrentar diversas formas de acoso y violencia, incluido el transporte público. Y por tanto, es importantísimo tomar medidas para mitigar estas formas de violencia. El foro durará alrededor de cuatro días, donde se llevarán a cabo reuniones simultáneas de trabajo. Al final, cerca de 50 ciudades firmarán un acta de compromiso con las acciones que tomarán para mejorar la seguridad de niñas y mujeres. Bien, el completo informe por parte de nuestra compañera Manu Bedón. Bueno, vamos a revisar un incendio que dejó daños materiales en el norte de Guayaquil. Varias personas afectadas fueron atendidas por paramédicos y bomberos. Veamos. El edificio multifamiliar ubicado en la ciudad de Las Auses 4 tuvo que ser evacuado por los bomberos la noche de este lunes, puesto que un departamento ubicado en el tercer piso ardía en llamas. Estaba acostada en mi cama y un poco preocupada porque pensé que era aquí el local de aquí de un gran amigo Richard y salí corriendo a ver qué pasaba. Entonces, gracias a Dios no ha sido aquí, sino en el segundo piso de parte de atrás. El incendio que ocurrió cerca de las 21 horas en el norte de Guayaquil no dejó víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales, puesto que el fuego contaminó los enseres del dormitorio principal y de la sala. Lo que pudimos ver es que todo el cuarto principal estaba totalmente consumido y vimos televisores, camas y veladores que estaban totalmente ya en cenizas cuando nosotros llegamos a consumirlo. Varias unidades del cuerpo de bomberos llegaron al sitio de la emergencia para sopocar las llamas, donde los paramédicos tuvieron que atender a las personas que estaban dentro del departamento. Llegamos, no encontramos personas heridas por el momento, la ambulancia asistió a personal civil que se encontraba con ciertos lineamientos y se los asistió sin ningún problema. El fuego habría empezado por un cortocircuito en un dormitorio, situación que es investigada por los bomberos y la policía para establecer responsabilidades. Les contamos que la agencia metropolitana de tránsito AMT informó que ya se abrió el nuevo centro de retención vehicular en Quito, ubicado en Turubamba, sector El Beaterio, en el sur de la ciudad. A ese lugar se trasladarán los autos y motos que se encuentren en los otros nueve centros de retención vehicular. Según informó la AMT, el objetivo es que ahora los vehículos estén retenidos en un solo lugar. Los primeros en ser trasladados serán los de la exterminal de la Y, en el norte de la capital. Y dos personas fueron capturadas en el norte de Guayaquil con armas de fuego y autos robados. Uno de los aprendidos es de nacionalidad extranjera. Los sospechosos serían miembros de una banda delictiva de extorsionar. Luego de varios hechos violentos perpetrados en los últimos días en diferentes sectores de Guayaquil, agentes de la policía judicial ejecutaron un intenso trabajo investigativo, el mismo que permitió allanar un inmueble situado en el sector de las Orquídeas, en el norte de la ciudad, donde encontraron cuatro armas de fuego y al menos 28 cartuchos de diferente calibre. En áreas diferentes destinadas tanto para el dormitorio como para cocina, camufladas debidamente en el área del techo, se encontraron varias armas de fuego de diferentes calibres, entre ellos un fusil calibre 5.56 de fabricación industrial, dos pistolas calibre 9 milímetros y un revólver. En la casa intervenida, en coordinación con la fiscalía, los agentes de la PJ sorprendieron a un sujeto de nacionalidad venezolana, el mismo que fue detenido como presunto responsable de la tenencia del armamento. La persona al interior del domicilio se encontraba sola, no había nadie que lo acompañe, es de nacionalidad venezolana. Las armas decomisadas habrían sido utilizadas para cometer varias muertes violentas, así como ataques de carácter extorsivo, situación que es investigada por la policía, para establecer el grado de responsabilidad del extranjero detenido. Se realizó un componente interagencial entre las unidades investigativas y de inteligencia, logrando ubicar el domicilio donde habitaba este ciudadano extranjero. Mientras tanto, en la cooperativa Montesinaí, noroeste de la ciudad, fueron recuperados tres carros que estaban reportados como robados. Durante la redada policial, fue detenida una mujer de 26 años, quien se encontraba en el domicilio donde estaban escondidos los vehículos robados. Y les contamos que en la provincia de Esmeralda se realizó una serie de operativos durante el fin de semana para el control del crimen organizado. Así se logró la recaptura de un fugado de la cárcel de Santo Domingo, quien también sería miembro de una peligrosa banda delictiva. En un operativo policial en Esmeralda, las autoridades lograron la captura de un ciudadano que se encontraba prófugo de la justicia, tras escapar de la cárcel de Santo Domingo. El sistema investigativo es levantar la información a través de varias fuentes y eso es lo que permite lograr la previsión de estas personas. Además, se detuvieron dos individuos pertenecientes a una banda criminal, conocida como Los Tiguerones. El uno de nombres Daniel B., de 22 años de edad, y el otro Wilson J., de 32 años de edad. En los mismos que se les había encontrado un arma de fuego tipo revolver y 54 sobres de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades también informaron que se recuperaron dos motocicletas que habían sido reportadas como robadas previamente. El único delito que está en Esmeraldas en incremento es el robo de motocicletas, pero asimismo, gracias al trabajo oportuno e inmediato, la Policía Nacional tenemos ya cerca de 400 motocicletas recuperadas. La Policía Nacional indicó que estos operativos continuarán en la ciudad de Esmeraldas con el objetivo de reducir los hechos delictivos. El Ministerio de Salud cuenta con espacios de atención psicológica en sus tres niveles de atención. La cartera de Estado busca que estos espacios ayuden a prevenir los trastornos psicológicos en el país, ya que según sus datos existe un incremento en el intento de suicidios. Sin salud mental no se puede hablar de salud. Esa es una de las premisas de la OMS. Y es que existen eventos que pueden cambiar el estado mental de una persona. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ser víctima de violencia sexual, física o psicológica, factores genéticos, entre otros. Es por esto que el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, con el objetivo de disminuir el crecimiento de casos de enfermedades mentales. Francisco Pérez, el subsecretario de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, mencionó que existe un incremento en el intento de suicidios en mujeres entre los 14 y 25 años de edad. Desde los 25 a los 45 años de edad es como que el grupo poblacional que más ha demandado nuestros servicios de salud. En el Ecuador, según el Ministerio de Salud, ha aumentado la cifra de intentos de suicidio. En el 2022 fueron 442 casos en hombres, con una tasa del 4,95 de cada 100 mil habitantes. En cambio, en las mujeres los casos se duplican, 891, con una tasa del 9,82 cada 100 mil habitantes. Es decir, que el 67% de los intentos de suicidios fueron de mujeres versus un 33% en hombres. De hecho, las personas que más éxito tienen en el momento que deciden quitarse la vida son los hombres, a pesar de que las mujeres son aquellas que más lo intentan. Para el director de posgrados de psiquiatría de la UTE, Fernando Cornejo, es fundamental el trabajo de prevención desde los espacios educativos y familiares. Escuelas y colegios hasta más tarde para que los chicos tengan horarios de contención, de extracurriculares, lo cual va a permitir que tengan menos riesgo en el medio. Alejandra Broche es usuaria de este servicio, ya que su hijo tiene autismo y TDAH. Totalmente importante contar con el apoyo de hospitales, de colegios, de la ciudadanía, de empatía en general, porque muchas veces no sabemos si, por ejemplo, mi hijo ese ataque de grito es malcriadez o es que necesita una ayuda a nivel mental. Entonces sí es muy importante en todo ámbito. Pero ¿cómo puede acceder a este servicio de salud? Para solicitar una cita en psicología puede hacerlo a través de la línea telefónica 171 Opción 1, o puede hacerlo a través del link de WhatsApp, o a través de la página web en www.citas.med.es, Facebook Messenger o utilizar el aplicativo móvil Saludese. Manuel Avedón, Noticias 7. La migración irregular es un problema que analizó el alcalde de Nueva York durante su visita a Quito. A este tema lo califican como una crisis de la niñez. A Nueva York la llaman la Gran Manzana o la capital del mundo por la cantidad de personas de diferentes países que viven allí. Pero en el último tiempo, para llegar a ella, hay quienes cruzan un infierno. Más de 2.400 menores de edad ecuatorianos han cruzado la frontera hacia Estados Unidos y en Nueva York ya se habla de niños trabajando en las calles. Su alcalde, Eric Adams, es categórico. En Nueva York no toleramos que los niños estén en entornos peligrosos. Los 20.000 niños que han venido a nuestra ciudad son incorporados al sistema de educación. El propio Burgomaestre sabe lo que es trabajar en los semáforos, lo hizo de niño, para ayudar económicamente en su casa. Por eso ha calificado a la crisis migratoria como una crisis de la niñez. La única cosa de la que estamos seguros es que los niños son el futuro. Y me comprometo a salvar nuestro futuro salvando a nuestros niños. Adams es noticia en Ecuador porque visitó Quito para reunirse con autoridades de Estado y organizaciones internacionales. El fin era claro. Encontrar soluciones a la migración ilegal. El canciller Gustavo Manrique propuso una. Migración circular, es decir, mediante una migración regular, ecuatorianos puedan indexarse en la economía norteamericana y regresar luego de un tiempo. También lo había anticipado el ministro Bernal en nuestro espacio de entrevistas de Ecuador TV, que para evitar la salida de compatriotas por caminos irregulares. Hemos entregado capitales semillas desde 600 dólares hasta 2.500 dólares, dependiendo el concurso al que se adhieren también emprendedoras, emprendedores. Y de esta manera potencializamos el emprendimiento. Porque se ha detectado otro componente. No solo es un problema el cómo llegar a Estados Unidos, sino las condiciones en las que se vive y trabaja. La posibilidad de insertar ecuatorianos particularmente en labores agrícolas. Así que esas son cosas que hay que darle seguimiento. No se resuelven en una reunión. Según cifras de ACNUR, 115 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas por diferentes factores. Por eso mencionan que al igual que con el COVID-19, esta es una crisis global que en conjunto debe resolverse. Por cierto, el alcalde Adams, aparte de visitar Ecuador, ha ido a México y visitará también Colombia. Desde la Cancillería con cámaras de Giovanni Murillo, Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos les contamos las últimas novedades en el mundo de los deportes. Tema selección ecuatoriana. Cuando regresemos.